Una persona murió atropellada este lunes 21 de diciembre en la intersección de la cuarta calle Poniente y 25 Avenida Sur, frente al Parque Cuscatlán en San Salvador. De acuerdo con la policía, el conductor de un autobús lo atropelló en la calle antes mencionada. El viceministerio de Transporte informó hoy que en lo que va del año reportan 1.065 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Con imágenes de Nilton García, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.